Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Rodrigo. Que los cumplas, feliz. Que la suerte, te acompañe. Que los cumplas, feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quiero que sepas que estoy yo. Aquí 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 estoy yo. Hijo de mi vida. Hijo de mi amor. Aquí estoy yo. 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 Aquí estoy yo.